Muy buena gente, soy Garche Estamos aquí en un video en una Este duel roto perfecto con Hoji Vamos a jugar contra Poseidon señores Vamos al lío Y vamos a hacer la build agresiva esta vez Contra Poseidon vamos a jugar Con la build de trascendente Vamos a ir A reventar Vamos a pillar a Aegis para que no nos mate un krakenazo Y vamos al lío Nos subiremos el 2 y el 3, o sea el 1 y el 3 El 2 lo dejaremos ahí Y bueno, vamos a ver que tal sale la partida Vamos al lío a ver que tal lo podemos hacer En este caso Bueno A ver que tiene comprado él A ver si hace la build de defensa o de daño Se ha hecho de daño Me interesa saber que build tiene Buah Que daño hago en verdad Ok Muerto Se ha puesto a pelearme aprovechando que tenía 3 minions Pero no ha sido una buena decisión My friend O sea tienes 3 minions a favor pero estás viendo lo que estoy quitando O sea 68 cada básico He hecho muy bien en pillar el attacker blessing este Porque me da un daño brutal Attacker blessing con morning star Exagerado el daño Exagerado Uy que me muero Ok He intentado hacer el play bien Pero ha muerto Ha muerto Vamos a comprar una trascendencia directamente Y bueno me ha forzado la X Por lo cual ahora se supone que si tuviera la ulti Me podría reventar Pero ya vamos 2-0 Nosotros level 5 En level 3 Ha perdido no sé cuántas waves En un principio creo que lo podemos matar directamente Con un Con una ulti más el 1 Ahí estamos ¿Está muerto o qué? Sí Ha tirado un buen undoing pero aún así Ha muerto Es que cuando cogemos la ventaja con un hobby A ver quién nos para A ver quién nos para Madre mía Vaya abuso Vaya abuso de partida De Rock to Perfect Vaya abuso Esa compra tío del Evolved En serio es que quita mucho Quita mucho Es que quita mucho Este puto starter Tienen que nerfearlo Que lo quiten de la duel Que la caso al bueno Pero la duel que lo quiten Que esté demasiado roto ¿Se ha hecho el red o qué? Sí Se ha hecho el red Ahora ya tiene crack en azar Así que hay que ir con cuidado Vale No nos podemos fiar de él Porque nos puede reventar igualmente Fijaos que vamos 3-0 Y solo le sacamos Un level Con 3 kills un level Así que Hay que ir con ojo Vamos a pillar esto Para timiar más o menos el red Y bueno Vamos a intentar matarlo otra vez Con la ulti cuando podamos Ahora ya se va a comprar el Bancroft Por eso Y ahora que el Bancroft está nerfeado Pues Es mejor para nosotros Se ha hecho el buff Uff Vaya cate Vaya cate A ver cómo hacemos esto De momento De momento vamos muy bien Pero el tío no No se va a dar por vencido Yo no tengo a Exis todavía Ahí estamos De eso hablaba De eso hablaba Tengo un crack en azar Y te vas para tu casa No he tenido ninguna chance De esquivarlo Y me ha matado un combo Directamente Quizás no te... Y sobre todo por tener el red También me ha quitado mucho más Uff Ya nos ha igualado el level Qué absurdo 3-0 Y va al mismo level Que nosotros No sé cómo coño Ha conseguido recuperar Tanto nivel Se gana demasiada experiencia O algo Porque no me cuadra Yo me he hecho un buff Él se ha hecho 2 Pero por un buff No puede sacarme tanto Le saco 700 de pasta Habré perdido yo también Farmer a lo mejor De alguna forma Pero no me lo... No me suena No me suena Vale Nos ha reventado con el red Así que hay que ir con ojo Básicamente Daño hacemos por un tubo Ahora nos haremos un... Ok ¿Me muero? No pero casi Hay que tener en cuenta Que él tiene lifesteal Y yo no Y los minions Castigan duro Está a punto de salir el red Tengo que prepararme Para hacerlo Tengo a Aegis Para su próximo Kraken Es que mira lo que se cura tío Con un 1 La hostia Vale tengo una media defensa Para que no me mate de un golpe Esta partida va a ser dura eh Pensaba que iba a ser fácil Que iba a ser free Típico subrender 5 Para nada Para nada chavales Esto va a ser muy duro Un Poseidon es un pick Jodidísimo No nos podemos confiar Contra él nada Pero nada Y a pesar de que lo podemos reventar Porque podemos reventarlo Él a nosotros también Qué mierda de golpe Ok un doing gastado Kraken gastado Por mi ulti Bueno Es que fijaos Lo que se cura tío Es que es ridículo Digo si le engancho ahí Justo saliendo Me lo cargo Pero no había suerte Madre mía Joder Qué miedo Vamos a comprar esto No sé si cómprame Genjis o el O el Shoguns Porque es que ahora que Buffar en el Shoguns Está muy bien Para tener más attack speed Es más presión Pero a la vez No lo tengo claro Creo que como me compraré Un Ashi Probablemente no me hace falta Creo que no me hace falta Vale A ver Tiene 0 mana No le da bien Había llegado a un punto Que sí que le he calculado bien Pero luego no Pero pensaba que vaquearía Al menos Al parecer no Al parecer no Vale Ya no tengo el Aegis Así que me puede meter Un krakenazo Tiene que estar a punto De tenerlo ya Con el rétago Mucho daño Pero él también Así que nada No hay que fiarse Hasta que no tenga el salto Para atrás Bueno, un cara Tengo defensa No me debería matar De uno No me debería matar De un krakenazo El problema es que Necesito un poco de Necesito un poco De defensa más No Necesito Lifesteal Lifesteal Necesito Voy a pillar el Gengis No sé qué pillar aquí Quizá el Bits me compensa Porque el Bits Cuando tira el Kraken Si tiro Bits y salto Me escapo No lo sé No lo sé Él pronto va a tener Los Kraken cada nada Aunque yo con esto También tengo más cooldown Así que tenemos un 20% De cooldown Que no está mal Ok Uf, qué justo Casi se escapa Pero no Ha muerto Se ha comprado el El Nemean Y el Zorns Yo no sé si comprarme El Zorn La verdad No creo que me convence Quizá sí Quizá no No lo tengo claro Vamos a tirar abajo esto Si no lo tiro abajo Me da igual Quiero hacerme el Red Prioritario Total Eso se quedará un hit Como mucho Así que no me importa Vale, no se ha comprado Vamos a comprar No sé El Horrific No se ha comprado Spring Se ha comprado Zorns Y no se ha comprado El Breathplate Se ha comprado El Nemean Hago muy buen daño Aunque el Arava irá Por la penetración También Así que va a empezar A hacer pupa De la buena Yo tengo que ir A por Asi Quizá ahora Hostia Vaya mierda De disparo No sé hacerme el Asi Me lo roba Me lo roba Porque se me queda un hit Porque tira un rebote De mierda Buen tiro Uff Uff Que buena Que cojones Ese disparo Que potra Que potra Chavales Que cojones Que cojones Vamos a hacer el fire Rápido Vaya potra Tío Joder Madre mía Que coño Que coño ha sido eso Chavales Vale Hacemos fire Joder 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 Vaya suerte He tenido ahí De verdad No tiene sentido No tiene sentido Pensaba que le he dado un rebote Un segundo Pero le ha dado un tercer rebote Que ha sido más duro todavía Holy shit Puto hobby Y los rebotes Random Eso es una mierda Lo malo es que ahora no tengo ya El Aegis Para su Kraken Ha muerto igualmente Ha tanqueado demasiado Demasiado rato El El daño de la ulti Porque le he rodeado por el otro lado Pero claro Con el low y tal Ha tanqueado muchísimo Más de lo que debería Esto va a caer ya Fenix down Y vamos a pegarle un poquito al titán Antes de que salga el tío Porque no quiero Que la partida se me alargue Vamos a por el red Se ha comprado a penetración No anti-healing Así que ahora vamos a ir a por el Asi Para tener un poco de lifesteal Nos va bien Un car Supongo que se comprará anti-healing También si me compro el Asi Pero da igual Ya será tarde para entonces O tiene que ir a Isolation también No sé En cualquier caso Hemos conseguido mucha ventaja Así que vamos a aprovecharlo Creo que puedo finishear ya directamente Solo tengo que ir all in Y finishear Sí, sí Vamos a finishear ya No quiero alargar la partida Contra un pose Que ya habéis visto Que hemos empezado 3-0 Y por confiarnos Casi nos vamos al pozo Tengo el red Tengo todavía el activo este Si hace falta A ver cómo hacemos esto Uf, qué buena Tenemos el Aegis por suerte Porque si no estamos en el pozo ¿Qué coño le pasa a esta mierda, tío? Los minions nos han pulleado bien Qué pena, joder Estoy bastante low O sea, ¿me va a activar el Asi? No, no se va a activar el Asi ¡Ah, qué putada, tío! No he conseguido hacer suficiente Con la ulti Con la ulti no sé si le llega a dar al Fire O sea, al Titan en lo malo No sé si le llega a dar al Titan-Man con la ulti Se está comprando una Winged Para evitar el enload de la ulti Está bien pensado Pero... Ahora vamos a tirar una ulti Para finishear y ya está Quedan 20 segundos Tiene que estar a punto de tener el Crack en él Por eso Seis segundos quedan Esto es GG Ha ido a limpiar la wave Pero nosotros hemos ido simplemente a finishear la partida No podemos alargar la partida contra un Poseidon Perdemos el Ley, yo creo 100% Aún solo tenía 4 ítems Estaba haciéndose el quinto ya Para evitar el enload Y nos iba a joder bastante Y con Isolation nos podría reventar Así que nada Partida para nosotros GG Ha sido mucho más difícil de lo que esperaba La verdad Porque la primera Al llevarnos las Ferblotesas Normalmente se te va la partida Y a la mierda Pero ha conseguido aguantar bastante Pero bueno Hemos compensado igualmente Y hemos acabado ganando Que es lo importante Porque hemos rectificado No la hemos vuelto a cagar Y... Pues al final 6-1 Así que... GG Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Rotu Perfect Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!